El señor Alejandro Martínez es un gusto recibirlo como todos los años, ¿cómo le va? Bien, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Un año más, amigo. Un año más, efectivamente. Un año más. Ay, qué linda esa canción. Sí. Un año más. Es muy antigua, me cerrió Alejandro como diciendo, qué antigüedad, pero me dio ese tema. Ale, bueno, la verdad que es un gusto tenerte acá como siempre, ahora después vamos a presentar la picada, pero hoy por ahí el protagonista es el vino, los vinos en realidad, ¿cómo se preparan este año? Bien, la verdad que es un poco más tranquilo que otros años, costó muchísimo, este año costó muchísimo realmente, con lo cual, bueno, mayor satisfacción porque es un año complicado, un año difícil. Pero bueno, acá estamos con lo que siempre intento que llegara esas 200 etiquetas que prometo cada año, 200 vinos diferentes, tener la posibilidad de probar vinos de todo el país, de norte a sur, incluido la provincia de Buenos Aires y desde luego incluidos los vinos de Tandil, que por ahora es uno solo, pero hay novedades importantes respecto al sector vitivinícola local, y que vamos a estar anunciando en la Expo Vinos, pero si se los puedo adelantar. ¿Puede adelantar algo? Se formó el Consejo del Vino de Tandil, que es un clúster de vino que integra la municipalidad, integra el municipio, alguien del INTA, desde luego los productores, que no solamente es Matías, hay más productores que ya tienen cepas plantadas, y bueno, a mí me invitaron a participar, yo creo que de carambola, para hacer promoción básicamente, porque no soy productor, pero bueno, muy honrado de pertenecer. Pero sabes mucho de vinos y... Sí, un poco por estar también vinculado a la industria desde otro lugar. Yo estuve en contacto con una señora de Garday, ¿puede ser? Sí, correcto, correcto. Que bueno, que hizo su plantación, el año pasado le vinieron a hacer el primer corte... Sí, los primeros desbrotes y los galeos. Claro, los primeros brotes, que es lo más importante, y bueno, estaba muy entusiasmada y muy feliz. Vos pensás que el Consejo se forma pensando en Tandil de acá, Tandil Vitivinícola de acá 5 o 10 años, donde ya va a haber 3 o 4 marcas en el mercado y va a generar un nicho de no turismo. De hecho, el año que viene Tandil va a ser sede del encuentro de no turismo de la provincia de Buenos Aires. ¿De qué, perdón? Encuentro de no turismo de la provincia de Buenos Aires. Ah, eno turismo. Correcto. Eno turismo, el turismo del vino. Turismo del vino, que eso genera muchísimo dinero en este país y en todos los países productores de vino. Hay un público que se mueve, por ejemplo, pongo de ejemplo para poner cerquita la bodega que está en Chapadmalal. Claro. Que hay gente que va especialmente para visitar la bodega. Eso podría suceder con... Tiene todo un encanto, digo, Tandil es una sede turística que va ganando año a año cada vez más adeptos e ir agregándole esto de recorrer los viñedos, probar buenos vinos. Es una oferta más y una oferta que apunta a un público que se mueve especialmente para hacer este tipo de turismo, de visitas, muy gastronómico, aparte cómo no se enriquece, ¿no?, en mucho sentido, porque el vino a su alrededor también mueve, bueno, gastronomía, hotelería y otros servicios que lo hacen ser un atractivo más importante. Aparte, bueno, se suma a los salames, a los quesos, por qué no a la cerveza también, no la vamos a dejar afuera. Mirá vos cómo ha tenido que incorporarse la cerveza también, ¿no?, a estos rubros. Y el vino también, en este último tiempo y por el avance de la cerveza, bueno, ustedes saben, de la cerveza artesanal sobre todo, y ahora ha salido a decir, tomalo como quieras, ¿no es cierto?, es el eslogan de la semana del vino, o sea, tomalo con el hielito, ponéle la soda, si querés cortalo con jugo, no importa, tomá vino. Y el vino es muy versátil a la hora de mixear, incluso con otras vidas. Ahora en Expo Vinos hay una bodega que propone hacer wine cocktails, con un cociencia tardía, le pone pulpa de maracuyá, una lima, una hoja de menta, no, es interesante, porque el vino se puede mixear tranquilamente. Sobre todo mencionaste el tardío y ahí ya dijo, ya empecé a escuchar a ver cómo se componía ese trabajo. Ya tenemos definidos los gustos nosotros, yo soy más del vino más potente. Tenemos como cambiados los gustos, vos lo sabés ya, y a él le gusta más dulzón. ¿Cómo les ha caído a ustedes, o cómo han tenido que ir adaptándose a estos cambios? Porque por ahí, no sé si era tu caso, pero vos por ahí charlabas con alguien que manejaba el tema vino, si decían, no, 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 el vino con hielo jamás, lo que ni se le ocurra mezclarlo con tal cosa. ¿Cómo ha tenido que ir mutando también la persona que sabe de vinos en estas cuestiones? ¿Entendés la pregunta? Seguro, seguro. Bueno, es que en realidad fue un mensaje erróneo que se ha dado del vino sí o no, con tal cosa o con tal otra. Toda la vida se tomó con soda, con hielo, en el pingüino. Sí es cierto que hay un montón de cosas que se mejoraron, por ejemplo, en el hablar de temperatura del vino. Antes que se decía que el tinto era temperatura ambiente, ¿no? Sí. Que era temperatura ambiente, la majuana quedaba ahí abajo en la mesada, sin el tapón, ¿no? Se oxidaba, se calentaba, o el vino famoso de la parrilla, ¿no? Que bien calentito, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, volatiliza demasiado el alcohol en detrimento de los aromas lindos del vino. Bueno, entonces hemos mejorado en que el consumidor ya sabe que el vino se toma a cierta temperatura. Eso me parece que está bien. Un poquito, 15 minutitos de heladera, si no me enezcaba. Totalmente. Lo que no está bien es limitarlo en cuanto al consumo. Tomarlo como quieras me parece una expresión muy acorde para tomar vino, porque el vino es versátil en el sentido. Es cierto también que, pero ya muy sutilmente, que algunos vinos, los fortachones que te gustan a vos, ese sí. Y eso es un pecado, ¿verdad? No, no es por el pecado, es porque el tanino, o sea, los vinos pesados tienen mucha carga tánica. Y es un componente que no se lleva bien con algún otro componente. Por ejemplo, no se lleva muy bien con el gas carbónico. Entonces, un vino tinto fuerte con soda no va a reaccionar tan bien como si un blanco, un rosado, que no tienen problema con la soda. O un tinto suave. Pero el tinto fortachón, reserva, le pones soda simplemente que lo haces como más agresivo. Si te gusta así igual, de nuevo, tomarlo como quieras. Pero es un consejo, no es una limitante. No hay que poner limitantes para el consumo. Sobre todo para, esto que decís vos, digamos, que no se pierdan las características de cada vino, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, bueno, eso se decía antes, pero no, tomarlo como quieras, no va a ser el vino puro, no va a ser el hielo que hace. El hielo va a refrescar y va a diluir. Claro. Pero no tiene nada de malo en las dos. En cambio, cuando echamos soda, ahí entra este componente que es el gas carbónico. Exacto. Viste que vienen unos hielos que enfrían. Pero no se diluyen, no se diluyen. Entonces eso enfría el vino, pero no le hace perder su capacidad, digamos, de sabor. Y yo te digo una cosa, a ver, me servís una copa de tinto que está caliente. Yo tengo un truquito, yo agarro la pieza, incluso en un restaurante, ¿eh? Pido una hielera, agarro la piezita, revuelvo la copa con un hielo, dos o tres vueltas. Y lo saco al hielo, para que no se me diluya mucho. Pero ya le bajé un par de grados. Claro. Sin problema. Qué bueno, ¿eh? Está bueno. Bueno, ¿y qué ha sido de tu vida de un año a esta parte, Alejandro? Estamos con Alejandro Martínez, organizador de Expo Vinos. Usted que está escuchando en la radio. ¿De qué están hablando? Bueno, hablamos de vinos. Y lo vamos a hacer durante toda la picada. En el próximo blog que presentamos la picada, que no lo hemos hecho todavía. Sí, porque yo estoy con la garganta seca. Claro. Y tiene que ser una base. Ah, bien. ¿Trajiste algunos vinos para que degustemos? Seguro. ¿Sí? Seguro. No, ahora volvemos a la pregunta. Pero le contamos a la audiencia que cada vez que viene Alejandro trae un montón de regalos para la audiencia. Cuando decimos montón, es montón. Es montón. Vamos a invitar a toda la audiencia que vía WhatsApp escriba la palabra bienbebidos, bienbebidos, el nombre de pila y los últimos tres últimos números de documento. Lo clásico. Sí, lo que hacemos siempre. Tiene que agregar la palabra bienbebidos, que es la gran muestra de vinos que se hace todos los años y que este año obviamente no es la excepción. ¿En qué edición vamos ya? Novena. Vamos, digo yo, porque como voy siempre. Vamos, sí. Claro que sí, sos parte. Claro. Y antes de cada una, la picada de los viernes acá. Acá, ya es un clásico. ¿Cuándo es, Ale? Fin de semana que viene. Este fin de semana. O sea, viernes 16, sábado 17. O sea, no este, el otro. El otro, el otro. El que viene. Dentro de una semana. El que viene. Después de la pausa, ahora voy a recordar el 2x1, pero después de la pausa, además de presentar la picada, me vas a contar qué has hecho de un año a esta parte, que es la última vez que nos encontramos. Antes de la picada de Expovinos. Esta promoción es genial, porque para que vayas a Expovinos tenés un 2x1. Venís acá al diario Leco, compras el diario donde lo encuentres, digo acá porque a lo mejor en los kioscos se terminaron. Pero si compras el diario hoy, hay un cupón para que vos recortes. Una vez que tenés recortado el cupón, te vas a Bien Bebidos, Sarmiento 286, y ahí tenés un 2x1. Recordame el valor de la entrada de Expovinos, sin esto. Seguro, en la puerta está 450 pesos. 4.50. Y ahí también colaboramos con la gente de la Asociación de Amigos del Museo. Y lo que es la pre-venta, para Tandil siempre fue un buen descuento, en este caso un 33% de descuento. Y encima con este cupón tenés 2x1 de pre-venta. O sea que quedan 300, pagás 150. Sí, recordemos que incluye la copa de regalo que te llevas a tu casa. Ahí yo las tengo. Acá tenemos. Sí, hay gente que ya tiene las 9, las 8. Esto es para los que nos están escuchando en la radio. Muy bien. ¿Cristal? Cristal, corte frío, sí. ¿Cómo es? ¿Otros días? Corte frío. ¿Cristal, corte frío? Corte frío es cuando tiene filo el borde. Claro. Si no, cuando tiene el sobreborde, viste, que es gordito, ese es corte caliente. Quedó claro que tenemos las copitas en la mano. Siempre es mejor el del corte frío. Siempre, sí. Los otros días se me rompió, ¿te acordás que un año hiciste la copa más alta? Tuve un problema con esa copa, o sea, voy a muchas ferias y muchas ferias está el copón. ¿Qué pasa con el copón? Es muy elegante, pero la gente bebe más, que no es la idea. Ah. Y porque la gente piensa que no se, viste, que en todos los estandar hay una bacha para desechar. Para, claro. O puedes probar un vino, tirar y seguir tomando otro. Hay gente que le da no sé qué, tirarlo, desecharlo, piensa que está mal. Se lo toma. Y se lo toma, ¿no? De verdad. Y no, no es la idea. Y lo otro que pasa con la copa grande es que servís y parece poco. Los somelíes que sí saben servir, sirven la misma medida que servirían esta copa, lo que pasa es que esta copa es hasta acá. Y en la otra parece que no... Y te miran como diciendo... Claro, dale. ...un poquito más. Las copas que tenemos aquí... Dale que pagué la entrada. No sé, ¿cómo se mide el tamaño de la copa de vino? Esta es una copa homologada. Hasta el Ecuador son 50 centilitros, que es demasiado vino. Correcto. O sea, el Ecuador es la parte más gordita de la copa, la más ancha. Entonces, esta hasta acá tiene 50 centilitros. En realidad, para degustar con 25, 30 centilitros está más que bien. Aparte, vos podés probar toda la etiqueta. Si tenés 200 etiquetas no te vas a casar con un solo vino. Obviamente. Es la idea. Por eso te sirve un poquito, para que puedas probar mucho. Para ir probando y para que te expliquen también. Después vamos a dar algunos tips para que sea rendidor. Como tomar mucha agua de por medio. Hay que tomar dos veces la cantidad de agua de vino. Ah, mira. Para que no... ¿En una cena también? Yo lo haría. Lo que pasa es que como el cuerpo no te pide tomar agua cuando estás tomando alcohol. Tenés que estar consciente de vos decir, hay que tomar agua. Yo por lo menos me lo recuerdo a mí mismo. Bueno, acuérdense de comprar entonces. El diario El Eco, ahí tienen el 2x1 para las entradas a la Expo Vinos. Después con el cupón te vas a Bien Bebidos, Sarmiento 286. Y ahí, la verdad que es una súper, súper promoción. Tenés que tener el cupón que sale hoy con el diario El Eco de Tandil. Muy bien. Hay una unidad de gente que ya está participando. Claro, todos quieren participar de los regalos Bien Bebidos. Te recordamos, 2494062800. Nos mandás a través del WhatsApp. Solo WhatsApp porque ahí ya tenemos el sistema para hacer el sorteo. Pones Bien Bebidos, tu nombre y los tres últimos números del DNI. ¿Sabés cuántos mensajes llegaron hasta el momento? ¿Cuántos? 123. Acá está. Mírelo acá. Acá abajo. 123. Siempre colapsa. Siempre colapsa cuando viene Alejandro. 125 ahora. No se llega a ver, pero acá dice 125. Tremendo. Hay un montón de regalos que después vamos a contarles cuáles son. Sí. Pero te digo, estoy bien. Anticipa algo ahora. Así en la pausa mandan más mensajes. Tenemos estos baldecitos que se llaman fraperas. Dímelo porque hay gente que está escuchando y no sabe de qué se trata. La frapera, para las fiestas, viste, que pones una parte de hielo con dos de agua, basta, no más de dos tercios de la frapera para que la botella se mantenga a temperatura. Pero es diferente. Algunas le llaman champañera también. Sí. Bueno, pero de acrílico, traslucio, que me parece muy fina. Muy fina. Y en la base cuadrada, que lo hace diferente. Viene la frapera con la botella adentro, ¿no? Para la celebración. Con un extrabrut y con un dulce. Ay, qué río. A mí el extrabrut. Para Claudio el dulce. Y ahí el dulce, ahí está, para todos los gustos. Max, perdón. Vamos a recordar qué tienen que mandar al WhatsApp, que es el 24 94 062 800. Estos son solo algunos de los regalos. Hay un montón. ¿Cuántos son en total? Como 10. Sí, trajimos una caja de vinos, trajimos un estuche con botella y copas de champán. Bien. Y entradas también. Para hacer regalos. Y entradas también. Recién nos contaba en la pausa. Claro. Acá los que vendemos vinos nos llevamos bien. Dicen, en otros lados nos cuentan que no. No, de verdad. Es verdad. En otros lugares hay verdaderas riñas. Hay que quedar todos para el mismo lado. Todos estamos todos en el mismo barco. Ay, muchas gracias. Hay que brindar. A ver qué, este, vamos a brindar con qué. Y como tenía la noticia del Consejo del Vino, que es bien local y que me entusiasma muchísimo, traje un vino de Tandil. O sea, traje un vino de Mati, un soñón Blanc, que cosecha de sí, siete. O sea, vino de la cosecha del año pasado. Y bueno, con este vamos a brindar. Blanco. Para este. Blanco. Bien. Blanco. ¿Por qué brindamos, Ale? Y yo quiero brindar por este futuro enológico de Tandil. Que me entusiasma muchísimo. Que va a ayudar a turismo y va a ayudar a otros también, viste, que de rebote. Crecimiento es crecimiento para todos. Claro. Así que espero que prospere y en eso estamos. Bueno. Brindamos por eso entonces. Chin, chin. Y también por la novena expo vino que... Claro, que es mucho trabajo. Claro que sí. Permiso, si perciben un bache en la radio es que estamos probando el vino. Mmm, rico. Rico, blanquito. Como tiene que ser, un buen soviñón blanco. Muy rico. Estamos comerciando la picada. Con Alejandro Martínez, ¿eh? Se viene la Expo Vinos. No este fin de semana, el próximo fin de semana, la Expo Vinos. Muy bien. Bueno, los vinos... Están los vinos jóvenes, que la gente dice que es el vino joven. Los vinos más añejos, los vinos, viste que te dicen, ay, este está en barricas de no sé qué, con un toque de no sé cuánto. Y la gente dice, yo no entiendo nada. ¿Cómo se elige un buen vino? ¿Qué tips hay que tener para, no sé, tengo una cena con alguien que me viene a visitar y quiero tomarme un buen vinito? ¿Cómo lo elijo? Bien. Bueno, los gustos personales también yo creo que el vino te ofrece tantas posibilidades que los vas descubriendo vos probando, ¿no? Porque hay gente que me dice, no me gusta el blanco, a otros no les gusta el tinto. Ayer en Buenas y Santas hablábamos de eso con Caro, que no le gustan los tintos. Mirá. Para ella los tintos les resulta fuerte. Bueno, mirá, hay tintos suavecitos. Yo te voy a proponer, por ejemplo, un Pinot Noir o ciertas variedades que son realmente suavecitas, incluso se pueden servir frías. A lo que seas vos de jóvenes y no tan jóvenes para hacerte, yo hago muchos paralelismos con el tema del vino y muchas cosas absurdas adredes. A ver. Yo digo que cuando la gente pide una explicación de suave fuerte, no vamos a usar términos que usa la gente. Sí, claro. O sea, dulzón o seco, como preguntaban. Es decir, seco, ¿qué es un vino seco? Un vino que no tiene azúcar. Nada más. Pero no significa que un vino seco no pueda tener aromas al chocolate o no pueda tener aromas a vainilla, con lo cual, en este, voy a explicarlo con dos variedades blancas. Con la soignón blanca que tenemos acá de Mati y un chardonnay. Son dos variedades conocidas, ¿no? Chardonnay, se escribe chardonnay, para aquel que lo lee y no lee. En francés, chardonnay. Chardonnay, chardonnay o soignón blanca. Estos son el Boca River de los blancos, pero son tan distintas entre sí. Entonces, ¿qué es una chardonnay? Yo digo que es un jugo de ananá, que es como la nota predominante. La fruta tropical, esa cosa dulzona, más amigable, pera, banana, ¿no? Piña, ananá. Y el soignón blanca, ¿qué es? Es una limonada. Es cítrico, es ácido, es fresco, es seco, ¿no? Tiene todo esto de pomelos, de lima, de maracuyá, de verdes, de ruda, de pasto cortado. Entonces, el Boca River de los blancos. Yo no digo a los mozos, cuando un cliente te pide algo seco, un vino blanco, bueno, yo me daría un soignón blanco, cuando te pide algo dulzón, un chardonnay. Y si a ese chardonnay encima le pusiste madera, ahí interviene lo que vos decías, la madera que aporta siempre aporta aromas dulzones y especiados. Te va a dar la vainilla, te va a dar chocolate, cacao, te va a dar los toques de pan tostado, en fin, caramelo. Entonces, el chardonnay va a ser más dulzón todavía, aunque no tenga azúcar. Pero todas las notas me llevan a pensar en cosas más dulzonas. Entonces, eso es el juego. Y después está el juego... Está bueno, porque ahora ya sabemos lo que nos gusta y ya sabemos cómo pedirlo. En el caso de cuando te gusta dulce, que en el caso de Claudio le gusta ya vinos con azúcar. Que es azúcar natural de que le da. Eso te voy a decir, no es azúcar agregada. No, es azúcar propio del jugo de uva sin fermentar. Es azúcar de la uva, que no se llevó a fermentar. Después hay más y menos dulces. Vieron que está el dulce natural y el cosecha tardía. A ver qué diferencia hay en eso. El cosecha tardía, como la palabra lo dice, se cosecha tardíamente. Se deja sobremadurar la fruta en la planta. Para que tenga más azúcar. Se pasa... No, no es tan así. En realidad es la misma cantidad de azúcar en menos agua. Porque, ¿qué es lo que hago cuando cosecho la uva tardíamente? Cosecho uvas pasas. Entonces pierden entre un 30 y un 40% de humedad. Hace de cuenta un 30 o un 40% de jugo. Lo pierdo, se evapora. Entonces, la misma cantidad de azúcar, pero en lugar de un litro, en 600. Por eso uno siente que si come una pasa de uva, es más dulce que comer la uva, pero en realidad es la misma cantidad de azúcar en menos espacios. Ahí lo que concentran, por eso vienen botellas pequeñas y son más costosos, lo que concentran son los sabores, no tanto el azúcar. El azúcar está. El dulce natural, que es un vino que coseché en su momento óptimo de madurez, o sea, la uva enterita, pero interrumpí la fermentación. En los dos, en realidad, se interrumpe la fermentación dejando azúcar natural. ¿Y tiene menos alcohol? Exactamente, es relativo, porque mientras más azúcar dejo sin fermentar, menos alcohol voy a tener. Porque el alcohol se va ganando con el azúcar. Es un juego. Pero acá lo importante, en todo caso, es el dulce natural, por eso es más económico. No tiene sabores tan intensos, cumple con el que le gusta el dulce y viene botella de 750. Y el tardío es esta cuestión de que coseche uvas pasas, es mucho más concentrado, más almibarado, y a veces más dulce, y es más costoso. Y que puede invertir en esa copita, desde luego, es otro deleite, ¿no? Sí, sí, es algo muy particular. A mí me empalaga, el vino dulzón no me gusta. A mí, en general, lo dulce no es lo... Pero si voy a... Pero porque no me gusta lo dulce comer en la vida, soy más del salado. Si me tomo un vino dulce, me voy a Siquet y me compro un buen queso azul. ¡Oh! ¡Ah, qué rico! O sea, necesito comer algo salado y contrarrestar con ese dulzón. Y un queso azul es una muy buena propuesta. O sea, mezcla. Pero yo un queso azul me lo como con un champán que sea seco. Seco. Bueno, es una opción. Me gusta. Pero con el dulce te va a ir mejor. El queso azul le va muy bien lo dulce. De hecho, uno de los maridajes así por excelencia, Roquefort, con Sauternes, digo, gastronomía francesa. Sí. Es un vino dulce, muy dulce, con un queso bien salado y graso. Es una combinación, muy buena combinación. Olofagra también. ¿Vieron esta cuestión del hígado del pato? Sí, correcto. Si no, un muy buen paté también le puede ir a un dulce de manera perfecta. Es una combinación. Qué lástima que se fue el chico de Ladran Sancho, del chef. Juan, Juan, sí, sí. Con él podríamos haber hecho un buen intercambio de maridajes. Sí, totalmente. A mí no me gusta ya ningún vino dulce, ni champán dulce, ni la sidra. Desde luego, muchos se deben estar preguntando, che, pero ¿y con los postres? Sí, también, Marían, con los postres. Eso, desde luego. A mí me gusta más jugar de la contra, ¿no? Ponerle salado al dulce. Claro. Porque el maridaje es por analogía o por contraposición. Exactamente. En este caso, juego ahí. Alejandro Martínez está con nosotros, se viene la Expo Vinos, no este fin de semana, el próximo. Ale, ¿qué has hecho de un año a esta parte? Trabajar. Pero sé que sos un hombre que viaja, que vas aprendiendo mucho también. Sí, tuve unas experiencias media raras. ¿Se pueden contar? Se pueden contar. A ver. Ay, contanos la que no se pueda contar, que es más divertido. Bueno, la que no se pueda contar te la cuento fuera de cámara. Bueno, he ido a dar deus, bueno, me dedico a eso, ¿no? Eso la gente lo sabe. He pedido a dar charlas a Brasil, sin hablar un pomo de portugués, a dos cofradías. Y fue muy extraño, una ciudad que se llama Humograma. ¿Para qué es una cofradía? Eso, una cofradía es un grupo de personas que se reúnen, integran esta cofradía, que es esta reunión, destinada a una vez por mes juntarse a cenar y a beber, ¿no? En este caso son cofradías de vino. Los cofrades, bueno, he ido a dos organizaciones. En una, cada cofrade elige el vino. La particularidad, son 50 y no entra nadie, salvo que uno se vaya. Y si entra alguien, tienen que estar todos de acuerdo. O sea, son muy cerrados. Ajá. Sí, seguramente todos hombres. Son todos hombres. En esta que fui yo, de Cascabel, es la ciudad, en el estado de Paraná, en el sur de Brasil. Sí. Y tienen sus oraciones y sus cosas medias extrañas y sus rituales. ¿Rezan? Sí, pero rezan al vino. Ay, por favor. Te lo digo de verdad. Y son muy solemnes. Pero rezarán a vacos. Y aparte está, imagínate que están todos los máximos empresarios, el juez del pueblo, los políticos. Bueno, están teniendo todas las... Claro, que puede pagar el buen vino. Toman buenos vinos. Cada cofradía propone un vino por vez, lo presenta y dice por qué eligió ese vino. Obviamente son vinos de... Brasil no tiene mucho vino, entonces son vinos argentinos o chilenos, uruguayos o de Europa. Bueno, me tocó a mí ir a dar una charla de vinos españoles. Ay, qué loco. ¿Sabías algo de eso? Me dijeron, habla de espacios que nosotros entendemos. Ellos van mucho a la frontera a comprar vinos, entonces entienden bastante el español. Hice el esfuerzo, porque ven que hablo rápido yo. Sí. Hice el esfuerzo de hablar pausado para que se me entienda. Y te habrás estudiado dos o tres palabras. Cuando me hacían una pregunta, yo no les entendía literalmente un pomo. Pero estuvo muy muy buena la experiencia, me pareció como... Yo acá en Argentina nunca había vivido algo así, algo tan solemne en una degustación. Y claro, fuiste una y te habrán vuelto a llamar. Bueno, sí, fui dos veces. Claro. Pero es muy interesante. Estas cosas que te pasan en lo laboral y que, bueno, voy juntando. Algunas más seguro, no se me vienen ahora a la mente, pero me ha pasado de todo. Qué linda experiencia, ¿no? Y supongo que te servirá esto como para ir perfeccionándote cada vez más. Sí, seguro. Después sí, obviamente recorro el país. He ido muchas veces a Córdoba. Ahora después de Expo Inos tengo tres viajes seguidos a Córdoba. Los cordobeses toman muy bien y todo el mundo lo relaciona con el Fernet, pero toman muy buen vino también. Y es una plaza que se vende muchísimo vino. Así que los cordobeses son los genios. Creo que el vino se ha expandido a toda la Argentina y la gente como que a la hora de cenar o de armar un asadito, un apicado, lo que sea, está esa cosa de querer degustar un rico vinito. Sí, sí. El consumo bajó muchísimo, pero es cierto que el momento que toman las personas para tomar un vino se agasajan un poquito más. Ese día libre o esa salida al restaurante, por ahí eligen una botella de un segmento mayor o de una gama mayor. Y bueno, ese es el vino, este nichito que más está creciendo. Es cierto eso. Pero creo que el vino es muy parte ya de los argentinos, es muy cultural, de toda la vida. Tenemos una idiosincrasia de consumo, es la vida nacional. Es cierto que lo que pasa es que el consumo de hoy no tiene nada que ver con el consumo. En la década de 70 se tomaban 90 litros por persona por año. Hoy estamos en los 20 litros por persona por año. Otro vino. Otro vino. Claro. Otro vino. Y también se ha tomado... Pero el vino se tomaba en todo momento y aparte que no existían tantas bebidas como existen ahora, ¿no? Claramente. Sí, sí. Es verdad. Y también, como decimos siempre, todo bebido con moderación y en su punto justo. Seguro. No excederse. Es que todos los programas que hablan, Wine y Moderation, yo he hablado en una edición acá de alguna picadita, WIM, que es un programa que depende de la ONU, que te habla de lo saludable, del consumo moderado del vino en forma continua. O sea, vos te tomás una copa con la comida, sobre todo el vino tinto, que es el que tiene mayores propiedades antioxidantes. Pero bueno, forma regular y una persona que tiene una dieta saludable y una persona que hace ejercicio físico. Con eso es... El vino a mí, lo decía ayer en un programa, me gusta hablar del vino como un alimento, no como una vida alcohólica. El vino es un alimento y de hecho en el Código Alimentario Argentino así figura. Es un alimento. Y de hecho es un alimento que también integra la dieta mediterránea, que es el único patrimonio intangible de la humanidad, también declarado por la UNESCO, donde está el vino como pilar fundamental de la alimentación del Mediterráneo, junto desde luego con los cereales, con la pesca, el aceite de oliva extra virgen, que reúnen todas estas cosas en común, los antioxidantes. Por eso es el único, de nuevo, patrimonio intangible de la humanidad declarado por la UNESCO, la dieta mediterránea, donde el vino forma parte. Ahora, si vos no tomás nunca y el fin de semana te querés bajar dos botellas, claro, eso no sería tan salvable. Señores, está Alejandro Martínez con nosotros. En el próximo bloque, que es el último bloque de la picada, le vamos a decir quiénes son los ganadores. ¿Sabés qué tenemos que hacer ahora en la pausa? Una lista de todos los premios. Ahora vamos a traer... Mirá, a ver, contanos, contanos rápidamente. Vamos a hacer un montón de premios y bueno, traje botellas sueltas también, entradas. Ustedes se organizan. Vamos a hacer una lista de los premios y ahí vamos a... Ay, qué lindo. La computadora hará el sorteo. Todos atentos. A la lista que vamos a preparar ahora en la pausa. En el próximo bloque también, Ale, vamos a contarle a la gente con qué se va a encontrar la gente cuando vaya a Expo Vino. Muchos ya lo conocen, otros capaz que van a ir por primera vez. Entonces, creo que es importante... Pero además, Alejandro, con toda su gente, siempre cada año ponen un plus, una sorpresita, una cosita más. Así que bueno, estaremos hablando de eso. Yo digo que Expo Vino, el vino es el protagonista, pero es un multiespacio. Hay arte, hay música, hay un patio de comidas este año, que el año pasado estuvo, pero le dieron una vuelta distinta, hay entrada individual por calle Chacabuco, o sea, no es necesario acceder a la Expo Vino para acceder al patio de comidas. Ah, bien, bien. Tiene entrada como individual, lo organizan la gente del museo. Bueno, hay cositas. Ahora lo va a ampliar. Acordate que si querés ir a la Expo Vino tenés el 2x1 con el diario El Eco. Comprás el diario El Eco de hoy y recortás el cupón que tenemos acá y te vas a Bienbebidos, que está en Sarmiento 288, con el cupón en la mano. El cupón tiene que estar... Es 86, ya te hizo efecto el vino. 2,86, ¿qué dije yo? 88. 88, no. Ya te... Comete un salamín, por favor. 2,86 de Sarmiento, se van con el cupón en la mano y dicen, acá traigo el cupón. ¿Corriendo? Mano derecha arriba. Recuerden que es horario de comercio, 17 a 21 y mañana que también hacemos, es válido el cupón, el que hoy no puede ir, pero tiene el diario, puede ir mañana de 10 a 13 y de 17 a 21. Yo me voy con el diario entero. Vamos a reír. El cupón es solamente válido hasta hoy y mañana nada más. Hoy y mañana, tiene que ser hoy y mañana, solamente ahora después vamos a recordar los horarios. Compren el diario El Eco y recorten el cupón porque la entrada cuesta en la puerta 450 pesos. Acá cuesta 300, pero si vas con el cupón te va a costar 150 cada una. Vengan a comprarlo acá porque se terminaron en los kioscos. Prueben en el kiosco de su barrio. Si no está, vénganse para acá. Exactamente, porque acá sí es una tiradita más para aprovechar. Exactamente. Está Alejandro Martínez con nosotros. Ya venimos. Alejandro, contanos. Bueno. Te quiero contar algo que no me quiero olvidar. A ver. Porque también en Expovinos vamos a estar sorteando una bicicleta por día. Ah, mirá. Sí. Esto es gentileza de Bodega Los Haroldos que tiene una marca que se llama Chacabuco y en la etiqueta hay una bicicleta. Bueno, la promoción de esta manera. Muy promocionada, sí. Sí, muy promocionada. La dejan al lado de la playa porque me pasaron las fotos como con la bicicleta al lado del mar, ¿no? No, no. Ah, mirá. Yo no vi mar, pero sí tengo los Haroldos. Tiene un canastito, la bicicleta, muy de paseo. Tiene un canastito, sí, de paseo porque ahí llevan las cosas ella. Ahí lleva el vino y ahí lleva los copones. Bien, como para el picnic. Claro, ella va preparada para encontrarse con él, los Haroldos, y están promocionando en programas de primer nivel. Sí, 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 sí. Sí. En una familia falasco, se ve que... Sí. Ah, ¿y va a estar ahí los Haroldos? Exactamente. Ah, y voy a probarlo. Y lanzaron un nuevo vino que se llama Hermandad, que es la gama alta de la bodega, así que también vas a probar. Si te gustan los Haroldos, también Hermandad te tiene que ir. No, no lo he probado, pero lo voy a probar ahí, en la cara. Voy a probar todo. ¿Y la bicicleta la puedo probar? Quien te dice también, te vas caminando y te volvés en bici. Ah, y lo llevo a Marcel en el canastito. Me encantó. Qué bien. Sí. Que el año pasado me gané premio también. ¿Ah, sí? ¿Te acordás? ¿Qué ganaste? Marcelo se ganó. Salió favorecida. Sí. Ajá. Se ganó un buen vino. Bueno, viste que también en la Expo sorteo un montón de cosas. Ay, montón, montón. Sí. Por ejemplo... Es muy regalero. No, muchos vinos. Además de la bodega, las personas que participan en vinos, algún producto, algún aceite de oliva, cosas. A la gente le encanta. Sí, sí. Le encanta, le encanta. ¿Arranca el viernes a qué hora? A las 18 horas abrimos las puertas, el viernes es de 18 a 23 y el sábado aumentamos una hora, es de 19 a 24. Lo hacemos así porque, bueno, sábado primero que está todo el turismo, por eso yo le digo a los tandilenses aprovechen a comprar la preventa porque está pensada para el público local. Es fin de largo, se va a colmar, de hecho mucha gente de Buenos Aires me está diciendo queremos ir a la Expo pero no conseguimos dónde quedarnos. Mirá vos. Me da pena, sí, se ve que se viene un fin de largo muy promisorio para la ciudad con una capacidad así colmada, así que bueno, el sábado esperamos muchos turistas, entonces ahí aumentamos una hora porque hasta que no cae el sol están todos en los paseos. Claro. Ese es el motivo por el cual hacemos sábado de 19 a 24. Bien, ah, 24, muy bien. O sea, mantenemos las mismas horas pero las corremos una hora para la hora. Sí, sí, corrida. Bien, y bueno, uno entra allá, nosotros estamos habituados porque vamos todos los años, pero la gente que no ha ido nunca o que viene, entrar a un museo, a un museo que está especialmente preparado en este caso, ¿y qué va a haber? Tenemos un artista local de Tandil, me pregunten el nombre, pero en este momento tengo una laguna. Vamos a poner una prieta. Ahora lo voy a consultar. Ya te va a bajar. 262 mensajes hasta el momento. Ay, por favor. Bien, venimos de 198 hace un momento nomás. Vamos a esperar, vamos a dar tres minutos más porque veo que están entrando. Sí, mientras que sigan cayendo. Bueno, va a estar interviniendo ahí algunas cosas en vivo, como siempre, que siempre la gente del museo trata de poner, para lo que es la expo vino, artistas locales. Claro. ¿Se acuerdan Sebastián, el chico que pintaba con aerosol? Sí. Que hizo abaco. Sí, señor. Fue una sensación. Un genio. Sí, hermoso. Le dije, si vas a estar por Tandil, te invito, por favor, porque él vive en Buenos Aires también, está trabajando un montón. Bueno, así que los artistas, la música, tanto en el escenario del salón de adentro como afuera, son 50 bodegas las que estoy contabilizando, más de 200 vinos para probar. Seguramente me estoy olvidando de algo, pero bueno, sorteos de las bicicletas de vinos y otras cosas, como siempre. Y bueno, creo que van a vivir una linda experiencia. Y que no la conoce, y que lo conoce, sabe que la va a repetir, aunque no hay dos expo vinos iguales, ¿no? No, sin duda. Que uno va a entrar al museo y, bueno, ver estos vinos que son verdaderas obras de arte. Porque cuando uno recorre bodegas, el trabajo, el amor que pone toda la gente con la uva, con el regado, después juntarla, realmente es un trabajo de mucha pasión. De todo un año, ¿no? Que produce el fruto una vez al año, pero todo el año hay que atender a esa planta. Claro. Regándola, podándola. Sin duda, atrás de cada etiqueta, eso es lo que también lo hace ser único al vino. El vino, siempre digo, no es una receta. El resto de las bebidas, sin meterme ninguna en particular, son recetas. Claro. Copiables, digamos, de alguna manera. Tantas solzas de... Consiguiendo esas materias primas. Claro. El vino no lo es. El vino es producto de un lugar, de una planta que está en un solo lugar y que se va a dar de una sola característica. No se puede repetir. Eso es lo que tiene de mágico el vino. Por eso también es tan inabarcable y tan amplio en su propuesta de sabores, de aromas. Mientras más viajás, más te das cuenta que sabes muy poco de vinos. Sí. Cada país tiene otro tipo de características, de sabores, de denominador común. ¿No? Sin irme más lejos, el que tuvo la oportunidad de viajar a Chile, que fueron muchos argentinos en los últimos años, habrán probado. Ahora no, pero antes sí. Antes sí. Habrán probado que no tienen nada que ver los vinos chilenos. Es decir, no estamos tan lejos. Los uruguayos es lo mismo. Y bueno, cuando te vas a Europa, es otro mundo también. Nosotros tenemos buenas cepas. Sí, 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 desde luego. Siempre me preguntan eso, ¿no? En realidad, nosotros, digo, cualquiera que trabaje en el mundo del vino, nunca hablamos en términos de qué es mejor o qué es peor. Sí en términos de diversidad, en términos de diferencias, qué es lo que te ofrece el vino. Y después podemos hablar de un montón de cosas, de momentos. Hay un vino para cada momento. Hay un vino para cada comida. Incluso para cada persona. Eso sí es lo que tiene el vino. Lo decía ayer con Caro en la radio. También saber te predispone de una manera distinta. Eso es verdad. El placer está al alcance de todos. No hay que saber nada. Está ahí, lo tomás. Puedes decir me gusta, no me gusta. Es válido. Ahora, cuando vos sabés un poquito más de algo, te predispone de distintas maneras. Por ejemplo, si voy a tu casa y me abrís una cerveza, me siento halagado. Cuando me abrís un champán, te voy a preguntar qué estamos celebrando. ¿No? Te voy a preguntar qué festejamos. Exacto. Estoy como, me pusiste contento. Bueno, alguna noticia buena me va a dar. Yo digo que siempre hay que tener un champán, eso lo decía también mi hermana. Siempre hay que tener un champán en la heladera. Porque uno nunca sabe cuándo va a festejar algo. Y hay que tenerlo. Totalmente. Hay que tenerlo. Bueno, yo en la heladera tengo champán blanco, rosado, algún que otro tinto, porque nunca se sabe. Depende de la ocasión, abrís uno o otro. Depende de la ocasión, depende del antojo. Claro, claro. Es lindo porque viene alguien y es verdad eso, que uno agasaja, abrimos con una copita. Una buena copa, para mí es fundamental una buena copa. Sí, tener una buena copa, sea una o dos, viste, para... Claro. Sí. Cambia también, exacto. Claro, que se escuche eso. Se escuche el... El sonido es tan lindo. Y además cuando uno brinda, brinda, viste que dice salud. Estás brindando nada más ni nada menos que por lo más preciado que tiene el hombre, ¿no? Exacto, exacto. Y quienes hemos pasado por cuestiones difíciles... Salud. ...sabemos... Hay muchas teorías de dónde viene el brindis. Lo que le estamos liceando al otro. A ver... El choque de copas, pero una de las más difundidas es el tema del veneno, del envenenamiento que se hacía en la Edad Media y que este choque de vasos que eran de madera o de metal hacían que se salpiquen las copas entre sí. Claro. Entonces era como un símbolo de confianza de que ninguna copa tenía veneno. Ah... Es una de las más difundidas. Ah, qué lindo, cómo vamos a... A mí me encanta, me encanta aprender. También me llamó mucho la atención cómo, cuando fui a conocer las bodegas, cómo se hace el champán. Cuenten, cuenten ustedes que saben. Cuente el que sabe, porque me quedé maravillada. Y bueno, pero ¿a dónde fuiste? ¿A cuál? Fui a Mendoza. Fui a una bodega boutique y a una bodega más industrializada, grande, para ver los extremos, ¿no? Mirá, yo te voy a decir, antes del champán, qué es lo que me maravilla a mí del vino, porque tiene que ver con eso. El vino es una de las bebidas más antiguas de la humanidad, ¿no es cierto? Junto con la cerveza, y siempre pregunto cuál es la tercera. Ay, ni idea. La más vieja que el vino, la hidromiel. Muy bien, Claudio. La hidromiel. Qué hombre culto. La hidromiel. Hidromiel. Sí, señor. Antes que el vino. ¿Qué es eso? Cuando vaya a casa le voy a convidar. Pero no le gusta a usted porque es dulce. No, no me gusta lo dulce. No le gusta. Ahora, pensá que eran cosas que simplemente tienen que estar en la naturaleza. ¿Que las tenés de esa época, Claudio? No, no vamos a sacar. Estamos hablando de 7.000 antes de Cristo. Sí. Así que... La miel se conserva igual, pero no sé si tanto. Entonces hay gente que me dice, el whisky. No, el whisky vino con la destilación siglo XIII de la era cristiana, que destilaban los árabes y después los pueblos gaélicos. El whisky es muy nuevo. El champagne también es nuevo. El champagne también es nuevo. Es nuevo, sí. El vino es una de las más viejas, pero porque tiene que ser cosas que uno encuentra. Recién hace 150 años un señor pasteur descubrió que era por la levadura, ¿no? Que acá le damos paso para hablarle el champagne. O sea, el champagne es nuevo porque tiene dos siglos de historia, digamos, ¿no? Está rico. Se le atribuye a este señor Don Periñón, que encuentra el accidente, pero no sabía qué sucedía. Como pasa generalmente con... Claro. Con un montón de cosas. Pero eso es lo maravilloso del vino. El otro maravilloso del vino, que no me quiero olvidar, igual que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ni con el champagne, pero que es la única bebida que una vez embotellada puede ganar atributos, es decir, puede mejorar, puede evolucionar a un mejor estado en la botella y con el tiempo. No todos los vinos. Es lo que decías vos, los vinos jóvenes, no. Los vinos jóvenes son pensados para comer pronto. Para tomar rápido. Pero después están los otros, en el otro extremo, que son los vinos de crianza o de guarda, que tienen cosas para mejorar en la botella. Los otros días se vendió una botella de vino, a ver si vos escuchaste esa noticia, pero era, creo que era 500 mil dólares una botella de que tenía muchos, muchos, muchos años, la compró como inversión porque en unos años la va a volver a vender y le va a sacar, le va a duplicar el valor. Yo tengo este cuento, un cortito de champagne. En el 2010 se encontró un barco hundido en el mar Báltico. Tenía 145 botellas de champagne. Dígase esa bebida que proviene de la región del mismo nombre de Francia. Champagne francés, valga la redundancia para el que sabe. Claro. El barco se habría hundido entre 1820 y 1830. Esto es en las costas de Allan, que es un archipiélago de Finlandia. El gobierno finlandés, propietario de ese barco, porque estaban las millas exclusivas, mandó a analizar las 145 botellas a Francia. Botellas que no son como las que conocemos hoy, botellas artesanales, sopladas a mano, más grandes, etc. Y la prueban expertos franceses. Ustedes saben que hoy existe tecnología que permite sacar vino de la botella sin que entre oxígeno. O sea, preservando lo que hay adentro. Se prueban todas las botellas. La mayoría de esas botellas, que eran champagne de 200 años, la mayoría estaban sanas y debibles. Y no solamente sanas y debibles, sino que la crítica de los expertos fue, son elixires, es como el mayor elogio que le podés dar a un vino, ¿no? Un vino de dioses. Entonces, ¿qué hizo el gobierno finlandés? Las mandó a vestir, les puso ropita nueva y las mandó a remate. ¿No es cierto? Y la última, la compró un filipino para su mujer en su noche de boda, pagó 30.000 euros una botella. Y ya se separaron, capaz. No, no creo que la mujer se ha separado del hombre. Mucho amor, dice usted. Tenemos los ganadores y tenemos que cerrarse a la picada, ¿verdad? ¿Cuántos mensajes? Ahora no te lo puedo decir porque entran tantos que nos quedamos sin conexión. Ahora cuando vuelva te lo digo. Estas son las personas que voy a recibir en Bien Bebidos. Exactamente. Los premios tienen que ir a retirarlos a Bien Bebidos. Y si tienen alguna duda si ganaron o no, bueno, consulten ahí en Bien Bebidos, que ahora nos dice Alejandro, nos reitera días y horarios para ir a retirar los premios. A ver, la caja de seis vinos la ganó Luciano, documento terminado en 951. A ver si usted... Muy bien, la frapera. La frapera con el Extra Brut, Vanessa, 914. La frapera con María Dulce, Andrea, 440. El estuche, fin del mundo, con las copas, premio bárbaro, 338, que dice Mariana. Mariana. Voy a leer las botellas ahora, no voy a detallar cada una, pero son botellas de vino espectaculares. El quinto premio es para Karina, documento 968. Para Marcos, 123. Ani, 435. Héctor, 969. Karina, 792. Silvia, 575. Lucía, 234. Y los próximos premios son entradas, una entrada cada uno. Carlos, 260. Noel, 363. Sonia, 542. Guillermo, 407. Cecilia. ¡Ay, yo! Tiene que... 115. No. Liliana, 137. Y José, 416. Bien, si tienen alguna duda van a tener que ir a Bien Bebidos. ¿En qué días y en qué horarios? Hoy de 17 a 21, mañana de 10 a 13 y de 17 a 21 también ahí en Sarmiento 286. 286, ya es como Andi Arena ya. 286. Ale, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y repito, aprovechen la promoción hoy de comprar el diario El Eco de Tandil 2x1. Recortan el cupón, van a Sarmiento 286. Ahí está Bien Bebidos con el cupón. Y se llevan dos entradas al precio de uno. Bueno, en lugar de pagar 300 pesos la entrada, vas a pagar 150 cada una. Muy bien. Chicos, muchas gracias a todos. Un placer. Andrés, Fernando, Graciela y Alejandro, un placer como siempre. Gracias, chicos.